Preparándonos para el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, que hoy será con damas, con algunas damas venezolanas, en la ludoteca La Esperanza, hoy con la ausencia del doctor Armando Paragualdana, pero que en la distancia nos acompaña. Tema, Día Internacional de la Mujer, desde la ludoteca que estamos esperando al periodista y abogado penalista Peter Zúñiga.